La temporada de cambios llegó para una importante emisión de la empresa TV Azteca. ¿Nos referimos con esto al programa Todo un Show? ¿Quién sería la nueva cara en la emisión Todo un Show? ¿Quién sería la nueva cara en la emisión Todo un Show? La novia del cantante Carlos Rivera dio a conocer que está muy contenta al ser parte de Todo un Show considerando su integración a la emisión como un honor y ofreciendo su más sincero agradecimiento por la oportunidad que TV Azteca le dio tras 14 años de trayectoria en la empresa. Laura G. y Roger González le dieron una gran bienvenida a Cintia Rodríguez y expresaron que harán todo lo que esté en sus manos para mantener a los televidentes pegados frente a la pantalla. Los conductores de Todo un Show agradecieron el arduo trabajo de Annette Kuburu y esperaron que la artista tenga todo el éxito del mundo en el programa Venga la Alegría. Fotografía, Instagram con información de diario La Verdad, 20 minutos y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!